El equipo de Enlace Noticias llegó hasta la clínica de Renalucía, donde aquí se encuentran familiares donde denuncian una presunta negligencia médica de una mujer que fue arrollada el día sábado. Esto, ellos aseguran que no fue prestada la atención adecuada y que salió la señora por dos días sin ningún problema. Hoy se presenta el caso de que la mujer se encuentra en grave estado de salud. Esto fue lo que nos dijeron. Cuando ya en la clínica de Renalucía se dieron cuenta que el SOA estaba terminando por las múltiples lesiones que le ocasionó el accidente y le habían efectuado las operaciones correspondientes, el mismo día del que salió de cirugía nos dijeron que nos la iban a entregar porque ya ella médicamente estaba bien de la cirugía. Nosotros les comentamos que era muy prematuro que nos la entregaran así, pero ellos dijeron que no se podía porque no había realmente plata para cubrir esos gastos porque el seguro ya había llegado a su tope. Hoy esta mujer solicita lo que es una unidad de cuidados intensivos y por supuesto los familiares están en la búsqueda y la clínica lo está realizando. Esto fue lo que manifestó el cuñado de esta mujer. A eso de las seis de la tarde la señora presentó un paro cardiorrespiratorio, el cual el médico después de una hora salió, nos reunió a la familia y fue tajante y nos dijo que los daños cerebrales que tenía la señora eran irreparables y que no había nada que hacer. Es preocupante cuando una persona sale realmente caminando de la clínica por un procedimiento que yo considero mal hecho porque ellas no tenían por qué mandarla para la casa. El equipo periodístico dialogó con la persona encargada de este centro de salud de la clínica Reinalocía, quien aseguró que a la persona, a esta mujer se le realizó una cirugía máximo facial y un TAC frente a este control que hoy solicitan una unidad de cuidados intensivos. También nos manifestó que se le ha prestado toda la atención debida a esta mujer. Este fue un informe de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Síganos ustedes con más información en estudio.